Hola Insiders, mi nombre es Elanche y bienvenidos una vez más al canal de Urban Insight. En el video del día de hoy les quiero mostrar algunos trucos o tips para que puedan mantener su closet totalmente ordenado. Para los que me conocen saben la adicción que tengo hacia el orden. Me encanta que todo esté súper organizado. Entonces para aquellos que se les complica un poquito en ordenar su cuarto y que en verdad les parece súper tedioso hacerlo, les voy a dar estos súper tips para mantenerlos recontraordenados. Y además para que pueda alcanzar toda nuestra ropa en nuestros cajones. Yo sé que algunas veces nuestros closets no son muy grandes, nuestros cajones son pequeños o tenemos distintas formas de cajones. Así que yo les voy a enseñar un poco en cómo acomodo mis cosas para que me puedan entrar. Yo no tengo un closet súper súper grande, es más, es el que ven acá atrás. Ese es mi closet. Pero en realidad yo siempre estoy viendo la manera de que me entre todo. Y hace como unos años yo mantenía las dos temporadas en mi closet. O sea, tanto invierno como verano. Pero ya bueno, ahora ya a partir de hace un año ya no pude hacerlo. Tuve que guardarlos en tuppers, la parte que era de invierno. Y solamente quedarme con la de verano. Así que si tienen estos closets como los míos y les voy a enseñar cómo es que ordeno mis jeans, mis faldas, polos, para que en verdad ahorremos mucho espacio y nos pueda alcanzar toda nuestra ropa. Lo que quiero darles antes de que comencemos este video es que si tienen esas sillas, donde cuando se sacan algo y lo ponen ahí, eliminen esa silla. O sea, simplemente la eliminen porque el desorden comienza cuando está la flojera. Y cuando hay flojera está la silla. Porque vas, te sacas el polo, te sacas el vestido, te sacas la ropa que utilizas ese día, lo pones en la silla, mañana lo ordeno, pero mañana aparecerá la nueva puesta. Así que por favor, eliminemos esa silla. Así para a todos aquellos que somos un poquito flojos, un poquito desordenados, les voy a dar estos tips para que la flojera y el desorden desaparezca de nuestras vidas. Así que si son de esos que se les hace un mundo en ordenar su closet, acompáñenme a ver este video. Una de las cosas que quería mostrarles es que yo divido mis cajones en cuatro. Así me entran cuatro de estas, así que les voy a enseñar cómo las doblo y cómo es que las pongo. Las pongo, por ejemplo, no todas en el mismo sentido, sino una la pongo normalmente como se vería, la otra la pongo al revés y así sucesivamente. Y divido, por ejemplo, acá están las partes que son los off shoulders y los BBDs, y lo divido, lo compro los manga cortas. No lo pongo todos en la misma dirección, sino lo intercalo. Por ejemplo, este está así, el otro lo pongo de diferente manera. Entonces así me alcanzan más y no se ve como una curva para abajo, que ahorita les voy a enseñar cómo se vería. Y es que los pondría todos en la misma dirección. Y si tienen algún cajón, como les acabo de enseñar, que sea cuadrado y profundo, entonces yo lo que hago con mis polos es doblarlos en tres para que se haga más pequeño. O sea, lo doblo de esta manera. Acá lo doblo un poquito. Y la manera correcta de ponerlos es de esta manera. Igual que los jeans, hay que ponerlos de diferente dirección para que no se cree esa pendiente. Y de esa manera van a entrar mucho más polos. Porque si los ponemos todos a la misma dirección, lo que va a crear es la pendiente y nos van a entrar menos polos. Porque una de las partes se va a topar con la parte de arriba y no nos van a alcanzar más polos. Así que lo mejor es ponerlos en direcciones distintas. En el caso de mis pantalones, los tengo divididos en dos. Son mis jeans y mis pantalones. Y con los jeans hago la misma manera. Todos están en diferente dirección. Por ejemplo, acá ven este que está así, el otro así. Porque si no, va a quedar la manera como les enseño en imágenes. Igual con los pantalones. Si lo pongo de esta manera, van a ver que se va a crear una pendiente. Y eso es lo que no queremos. Queremos que todos estén en el mismo nivel. Y es por eso que la manera correcta es la siguiente. Esta sería la manera correcta. Ya ven que no hay ninguna pendiente y todo está de manera horizontal. Otro truco que quiero darles es la manera en cómo organizo mis zapatos. No los pongo los dos al mismo lado, sino los intercalo. Porque de esa manera entran más pares. Por ejemplo, aquí entra otro. Y es lo que yo haría para que me entren muchos más. Por ejemplo, como aquí. Aquí me entran mucho más. O sea, me entran 2, 1, 2. Y acá también igual. Como en estos que, por ejemplo, pongo 2, 1, 2. Y así me entran más pares. Entonces, lo que hacemos es intercalar direcciones de zapatos. Y de esa manera te van a entrar más. En este tipo de cajones que son un poco más delgados, como este de acá. Lo que hago es... Acá están todas mis faldas. Y lo que hago es enrollarlas. Porque como la profundidad es menor, entonces tengo que aprovechar lo máximo posible. Y al momento de enrollarlas entran mucho más. Y para enrollar la falda, las leggings y los shorts, como les acabo de enseñar, en los cajones que son más largos pero menos profundos. Lo que hago es doblar la punta para un costado. Doblarlo todo lo que él pueda. Porque sabemos que la parte de aquí es mucho más angosta. Y comenzamos a doblarlo de esta manera. Y así podrá caber perfecto y te entrarán mucho más cosas. Y lo mismo hago en el caso de mis shorts y leggings. Las doblo de esta manera. Y como verán, entran muchísimo más que estuvieran dobladas porque el cajón no es tan profundo. El último tip que quería darles es que si tienen un closet como este, colguen este ganchito en la puerta para poder colgar todos sus vestidos largos y así ahorrarán espacio. Bueno Insiders, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video y que les sea útil y podamos mantener nuestros closets súper súper ordenados. Si ustedes tienen algún consejito o algo diferente que yo haya podido mostrar, déjenlo en los comentarios porque de hecho sería súper súper chévere que podamos compartir nuevas cosas entre nosotros. Así que si les gustó el video, no se olviden de dejarnos un like y de suscribirse al canal que ya saben que es totalmente gratis. Y de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos en el siguiente lunes de video. ¡Chao!